Gloria a Dios por este nuevo día. Sonríe, que hay muchas cosas lindas para este día, muchas bendiciones, muchos regalos del cielo. Espéralos. Primera de Corintios 13, 4 dice, El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocía con la verdad. Qué lindo cuando siempre hablamos con la verdad. Qué lindo porque el tesoro de nuestro corazón habla a través de nuestra boca. Y quien habita en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nos regocijamos en la verdad y nunca en la maldad. Siempre gozándonos de ver aún a nuestros enemigos bien, sanos, bendecidos. La palabra del Señor dice en Lucas 6, 45. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que nuestras palabras no tengamos que estar pidiendo toda hora perdón o disculpas, sino que hablemos palabras de sabiduría y de bendición, siempre regocijándonos al ver la verdad florecer. Porque el Señor quiere en medio de este mundo demostrar su amor por medio de cada uno de nosotros. Permite que dentro de tu corazón salga el buen tesoro, las palabras amables y las palabras que bendicen a todas las personas que nos rodean. Yo quiero invitarte de donde estás para que esta mañana oremos y le entreguemos al Señor nuestro corazón. Y te invito para que en un momento te arrodilles y ores junto conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Yo te entrego mi corazón. Sánalo y límpialo. Y limpia mi corazón porque quiero tener un corazón como el tuyo. Y que dentro de mi corazón salga el buen tesoro de tu palabra. Te entrego mi vida, mi corazón, mis sentimientos y mis emociones. Declarando, Señor, que yo te pertenezco. Y que soy tuyo o soy tuya. Y te entrego a mi familia y todo lo que me has dado. Hoy, Señor, me gozo en la verdad. Y te pido que me ayudes a estar siempre con la verdad. Siempre, aunque cueste, la verdad es muy importante, Señor. Por eso te entrego todo lo que me has dado y mi linaje. Bendecimos, Señor, esta mañana la iglesia. Bendecimos, Dios Todopoderoso, a Colombia, a las naciones de la tierra y al pueblo de Israel. Declarando tu soberanía y tu presencia, Señor. Te lo pedimos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz miércoles.